Mientras en la cárcel de Cotopaxi continuaba el operativo de control de armas, municiones y explosivos, en el centro carcelario de Turi, en la ciudad de Cuenca, se reportaban disturbios. Un contingente de militares acudió al lugar. Unos 2.000 policías y militares ingresaron la madrugada de este miércoles 30 de agosto a la cárcel de La Tacunga, en Cotopaxi. Los uniformados ingresaron a los pabellones y llevaron a los reos al patio para revisar las celdas. En el centro de privación de libertad número uno, mejor conocida como Turi de la ciudad de Cuenca, algo más de 100 militares junto a equipos estratégicos de la Policía Nacional ejecutaron un operativo de forma urgente dentro del centro penitenciario. En los videos que circulaban en redes sociales se observaba a decenas de internos en el techo de la cárcel. Autoridades aseguran que se han escuchado varios gritos de los cerreos y hasta detonaciones. Asimismo, mencionaron que hay guías retenidos al igual que policías y personal del servicio administrativo. Algunos de los privados de libertad se encuentran sobre los techos del edificio y otros han tomado los accesos de los distintos pabellones que albergan a unos 1.400 reos. Por su parte, los grupos de élite de la Policía Nacional ingresaron al centro penitenciario para controlar los disturbios. Voceros de la Policía señalaron que se trata de un operativo de requisa que, al haber sido descubiertos por los internos, generó que se apoderen de los distintos espacios e ingresaron a los pabellones. Otros grupos de policía junto a agentes de tránsito se encuentran en la vía de acceso con el propósito de impedir el ingreso de más personas a los límites del centro de privación de libertad. El último operativo se cumplió el 25 de agosto en dos cárceles de Guayaquil, la Penitenciaría del Litoral y La Roca. Unos 1.700 policías y militares ingresaron a las cárceles y encontraron 1.100 municiones, una carabina, granadas y celulares. En la cárcel de Cotopaxi, el pasado 22 de agosto, dos presos evadieron los controles y escaparon. Según informó el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad.